Hola a todos, bienvenidos a Eco Kids Club. Mi nombre es Hanna Hernández, tengo 5 años, vivo en San Antonio, Texas. Mi proyecto es un club ecológico para niños. Nuestra misión es formar a los pequeños superhéroes que van a salvar al planeta. ¿Te has dado cuenta de que el planeta necesita ayuda? Pues aquí estoy yo para enseñarles. La contaminación del planeta que se todos los días. Y los niños necesitan aprender desde casa a cómo cuidar el planeta. ¿Cómo ayudamos a nuestro planeta? En Eco Kids Club los niños aprenden mientras juegan. Nosotros aprenden a deciclar, de usar y de educir. Les enseñamos la importancia del deciclaje y en qué lo podemos transformar. ¿Qué nos hace diferentes? Hacemos actividades con los niños al aire libre. Les enseñamos a plantar para dar vida a nuestro planeta. También hacemos jornadas de limpieza en cualquier parte del mundo. Quiero que los niños tengan un lugar donde aprender a cuidar nuestro planeta. ¿Quiénes hacen parte de nuestro club? Todos los que quieran participar y ayudar a cuidar el planeta. Únete a nuestro club y haz parte del cambio. El mundo está en nuestras manos.